El portero del Real Jaén, Felipe Ramos, ha cumplido una temporada muy brillante y aunque no ha sido titular en las últimas jornadas, ha destacado durante todo el campeonato. En los prolegómenos del partido que el Real Jaén jugó contra el Cádiz, Felipe Ramos recibió el premio a la mejor parada que conceden nuestros compañeros del programa A Día Deporte en Andalucía Televisión, en esta ocasión por una intervención realizada durante el mes de marzo. El portero recibió el premio de manos del director de Canal Sur Radio y Televisión en Jaén, Pedro García Vázquez. Felipe Ramos agradeció a Canal Sur los dos trofeos que le ha concedido en esta temporada y dejó la puerta abierta a seguir en el club. La verdad que la realidad es que tengo que tener más de contrato, estoy muy a gusto aquí, he estado muy a gusto ante todo el año y mi deseo sería que para empezar todo se pueda arreglar y si año viene podemos seguir aquí, pues mucho mejor.